¿Qué vienes con este cabrón? Yo no vivo con nadie ¿Qué casualidad? Si ya me lo habían dicho Ya me lo habían dicho Pero no lo quería creer ¿Por qué? ¿Por qué me engañas? Yo no te quiero engañar La verdad sí andamos cabrón ¿Ya? ¿Qué quieres decir a esto? ¿Eh? Pero ya coño Ya se decidió por mí ¿Ya qué estás chingando? ¡Tú cállate! ¡Tú cállate! Porque ni siquiera andas con un hombre libre Este cabrón es casado Tu esposa me lo dijo Pero ya lo voy a dejar Ya me decidí por eso Ya que destruiste un matrimonio Y quieres destruir el de nosotros Pero no va a poder Yo te quiero Yo estoy dispuesto a perdonar Esto dices ahorita que me perdonen Pero luego me vas a estar reclamando Porque yo te amo Mira tú vente conmigo Y además ¡Cállate! ¡Ya no llegas a la casa! ¡Cállate! Te vas conmigo ya Ya no Ya estoy dudando Porque tú me dices Que habías dejado a tu esposa Que ya no tenía nada No, pero yo aquí la voy a dejar Y siempre te va a vencer Y siempre te va a vencer Yo cuando te he mentido Yo cuando te he engañado Tú te dijiste que ya no lo quieres a él Empezamos una vida de nuevo Empezamos una vida juntos Nuestros sueños Nuestros proyectos ¡Déjate de darle de rogón! ¡No cállate! ¡Estás lástima! ¡Cállate! ¡Ya tengo duda! ¡Yo amo! ¡No te conmigo! ¡No te conmigo! ¡No me conmigo! ¡Como hombre te voy a responder! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Si te viernes querido! ¡No cállate! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Cállate! ¡Ya no sé qué voy a hacer! ¡Estoy dudando! ¡Ya! Mira todos nuestros sueños Todos nuestros proyectos Si ya sufrimos lo más difícil Ya pasamos las cosas más difíciles ¿Por qué no seguir juntos? ¡Eh! ¡Ya te voy a ofrecer a este miserable! ¡Ya te p***! ¡Mira! ¡Yo te prometo que morir! ¡Ya le vas a prometer! ¡Anda no pongo el combi! ¡Y me voy contigo! ¡Esta está paja! 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 ¡Esta paja! ¡Esta paja! ¡Esta paja! ¡Esta paja! ¡Se va a caer con el dinero! ¡No se va a caer con el de azul! ...el deseo que siento es por este ¡Pero! ¡Ya! 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 ¡Ya vamos a llevar el trabajo! ¡Ya vamos a llevar el trabajo! Espérate, espérate, amor ¡Un ratito más! Espérame! Espérame, bajamos en la siguiente ¡No! ¡Te importa más el chile que tu trabajo! Espérame, vamos a ver Quiero ver con quién se queda, amor Espérame Espérame, en la siguiente cenos Espérate, espérate Espérame, ya. Yo llego después No, no No, no ¡I mor twee Nothing! Espérame No, no, no Espérame, amor Espérame Espérame Señora con quien se va a quedar señora ¿Con quién se va a quedar? ¡Señora con quien no puedo quedar! ¡No, espérate! Espérame, déjame ¡Señora! ¡Señora con quien se va a quedar! ¡Señora! Ya, vamos, ya. ¡Ay, no mames!